Se acabaron mis males Llegó el amor a mi alma Eras tú lo que yo esperaba Le diste sentido a mi vida Ya llegó el amor La mujer de mi vida es la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Ya llegó el amor La mujer de mi vida es la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Sin duda me entregaste tu amor Y todo cambió Con tus besos se fueron mis males Tu caricia y tu bueno detalle Con tus besos se fueron mis males Tu caricia y tu bueno detalle Este matrimonio es para toda la vida Grande la bendición que hoy Dios nos da Hasta la muerte Prometo quererte Dice que hasta lleguito Vamos a llegar Cuando te conocí sabía que era para mi mujer Tú me diste la fuerza cuando yo no tenía ganas de luchar Yo soy tuyo Tú eres mía Ya llegó el amor La mujer de mi vida es la que yo esperaba Se acelera mi corazón Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Sin duda me entregaste tu amor Y todo cambió Con tus besos se fueron mis males Tu caricia y tu bueno detalle Con tus besos se fueron mis males Con tus besos se fueron mis males Tu caricia y tu bueno detalle En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Puede besar a la novia El matrimonio El matrimonio Gracias.